Puedo ver en tu mirada Tantas huellas de dolor Que alguien antes de mí te dejó Aún es mucha la distancia No separa tu temor Abro un poco de ti, por favor No encuentro caricia para hacerte sentir Que aquí en mis brazos puedes vivir Si pudieras saber Lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que siento por ti Sufrirías porque yo no soy feliz Tal vez deba darte tiempo Esperar ese momento En que al fin nos coincida el amor No encuentro caricia para hacerte sentir Que aquí en mis brazos puedes vivir Si pudieras saber Lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que siento por ti Sufrirías porque yo no soy feliz Si pudieras sentir Aunque intentes ocultarlo Si pudieras sentir Lo que siento por ti Sufrirías porque yo no soy feliz Si pudieras sentir Lo que siento por ti Sufrirías porque yo no soy feliz Sin ti Noける Ostorm El frío Estudio Si pudieras sentir Lo que siento O hp